El Influencer abandonó el Dialety y sin duda este era el reencuentro que todos esperaban. Esta semana, el conocido Influencer venezolano La Divaza, abandonó el reality show La Casa de los Famosos de Telemundo, dejando sorprendidos a los espectadores, ya que era considerado uno de los favoritos para ganar. Después de su partida del programa, vivió un emotivo reencuentro con su mejor amigo, José Santos, también conocido como La José, el cual fue registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales. ¿Cómo fue el reencuentro de La Divaza con La José? Después de que su partida causara revuelo en las redes sociales, La José publicó una foto en su cuenta de X donde aparecen juntos en una piscina, acompañada de un mensaje conmovedor. Estoy tan emocionado que en unas horas estaré abrazándote, dándote a papachos y diciéndote lo mucho que el público te quiso. Me hiciste tanta falta pero saliste más fuerte, escribió el creador de contenido. Checa el emotivo reencuentro. Ahora La José vuelve a sorprender publicando un video del emotivo momento en que se reencontró con su amigo. Estoy tan feliz. No me hablen más. La José, en la grabación, primero se ve corriendo a La Divaza para encontrarse con su mejor amigo y otro conocido que también acudió a recibir. Ya que están todos juntos, no dejan de sonreír y abrazarse, mostrando su gran emoción tras tantas semanas sin verse. ¿Por qué La Divaza abandonó la casa de los famosos? La Divaza había expresado en múltiples ocasiones su aburrimiento en el Dialety, mencionando que no cumplía sus expectativas y que ya no tenía interés en continuar. Se cree que su decisión de abandonar el programa está relacionada con asuntos familiares. Y es que el mes pasado, la madre del influencer, Kenia Álvarez, fue diagnosticada con cáncer, y aunque él estaba en encierro durante más de dos meses, estaba al tanto de la situación. Se especula que su partida se debe a su deseo de pasar más tiempo con ella, ya que no podía esperar a que terminara el Dialety. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.